¿Tiene usted diabetes tipo 2 con problemas en los riñones? ¿Se inyecta insulina? Podría calificar para un estudio de la diabetes en Miami Research Associates con visitas internas, en la cual podría recibir compensación de hasta $1,650. Si usted tiene diabetes tipo 2 con problemas en los riñones, podría calificar para uno de nuestros estudios. ¿Tiene usted diabetes tipo 2 con problemas en los riñones? ¿Se inyecta insulina? Anote y llame al 305-665-5151. ¿Tiene diabetes tipo 2 con problemas en los riñones?